¿Qué dices si te ponemos aquí un cambiador y por cuánto te animarías a cambiarte el día de hoy? Tu outfit por nuestro outfit. Pues ya tenemos a Yareli lista para salir y mostrarnos cómo se ve el día de hoy. Les hago otro close-up de... Y aquí tenemos a Yareli. ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Amidías. Les mando muchísimos besos. Pónganselos donde quieran. Vamos a andar buscando gente para cambiarles el outfit. Estamos en un parque y hay un señor y otro señor y una chava y otro señor. Nos vamos a ir con la chava porque traemos un outfit de chava. Les voy a mostrar de este lado. La señorita Has ya tiene el outfit ahí. Ella viene del Pipil al día de hoy. Aquí tenemos a nuestro otro camarógrafo y pues nosotros somos el equipo Maravilla. Las chicas súper poderosas. ¡Ay, sí cayó la falda! ¡Uy, producción! Bueno, ahí está la chava. Se ve como que está bailando. No sé, yo creo que es bailarina, ¿no? Pues si nos dice que no, pues buscamos a la otra chava. Entonces ahorita vamos a sacar a nuestro cambiador que trae la Has en su espaldita. Parece Tortugas Ninja. ¡Hola! Y bueno, vamos a ver si la chava quiere cooperar con nosotros. ¡Halo! ¡Buenas! ¡Hola! Oye, ya vi que andas bailando. ¿Cómo te llamas? Yareli. Yareli, ¿qué edad tienes? 22. ¡Ay, qué bonito pelo tienes, Yareli! Gracias, de verdad. Te lo toco para no hacerte guantado. Oye, ¿qué estabas bailando? Ah, soy coreógrafa para vals de 15 años. ¡Ah, ¿poco? Entonces antes de ensayar estoy como que idealizando los pasos que voy a hacer para la coreografía de una chica. Ay, ¿se acuerdan de su baile de 15 años? Tiempo, de vals, tiempo. Yo me llamo Ami. Yo tengo un canal de YouTube. No te quiero quitar tu tiempo porque ya sé que estás concentrada. Ellos son el equipo de producción. Traemos un outfit aquí que yo estoy segura que te va a quedar increíble. Mira, esta faldita está divina. Es de mis favoritas. Pero yo creo que sí te va a ver súper chida. ¿Qué dices si te ponemos aquí un cambiador y por cuánto te animarías a cambiarte el día de hoy? Tu outfit por nuestro outfit. Te cambias el outfit y el outfit. Me permite cambiarme y ya. Ajá, el outfit es tuyo. Tenemos el outfit completo, ¿eh? Mira. Les voy a mostrar, mi gente. Tenemos bota, tenemos falda, tenemos un top que está increíble. Y la pieza clave de este outfit tan chido es esta gabardinita. Que cuando vayas a tu vento de 15 años, llegas así, hola, ¿dónde está mi, tu cuadrilla de baile? No sé cómo les dicen. ¿Sí te lo pones? Sí. Por mil pesos. Dijo que sí, mi gente. Vamos a ponerle el vestidor. Hazme ayudas, yo te cuido la cámara. Sí. Para que la gente vea cómo lo armamos. ¡Wow! Es anti... ¡Pelea, pelea! Ya quedó armado, disculpa nuestras fallas técnicas de Arely. ¿Puedes pasar por aquí, por favor? Nosotros te vamos a cuidar, nadie te va a mirar, no te preocupes. ¡Ay, la jazó el todo de aguacate! Estamos en vivo, ¿ok? Perdónenme, gente, pero para que vean cómo es un video de verdad. Te voy a poner aquí un micrófono, me ayudas a abrir el zipper. El de aquí arribita. Thank you. Este micro te lo voy a conectar por acá. Y te voy pasando el top. Te vamos a ir pasando la falduqui. Te vamos a ir pasando las bodas. A ver si te quedan, si no te quedan, pues te aguantas. Porque es lo que hay. Oye, Jarely, ¿y cuánto tiempo tienes dando como este tipo de clases o cursos para vals? Más que nada yo cobro por hacer las coreografías de los vals. Ok. ¿Y más o menos como cuánto cuesta una coreografía para un vals de 15 años? En sí, lo regular sería, no sé, unos 3,000, 4,000 pesos. Ok, ¿y te ha tocado clientes que dices tú, Arno, no bailan nadita? Sí. Pero pues como los vals son algo que solamente son pasos de cuatro tiempos, ocho tiempos, pues no es difícil. ¿Y como qué tipo de música es la que más te piden? ¿Así te ha pedido pues su pluma y esas cosas? Más que nada para bailar, pero parece así. Ay, no. ¿Y cuántos años me comentaste que tienes de coreografía? Ah, no había comentado. Ay, perdón, yo me distraí. Apenas dos, apenas una niña. Ok, qué cool. ¿Y qué te hizo decidirte como de, ay, pues esto quiero hacer? Pues todo empezó porque una amiga me dijo que le hiciera para su hermana. Ok, ¿y de ahí? Y después de eso, ajá, entonces yo empezaron a recomendar. Y pues es algo que lo tomo como algo extra. Oye, ¿y nunca te han pedido participar como en los bailables que haces? Una vez me tocó porque una de las chicas le quedó mal a una de las cumpleañeras, entonces tuve que hacer algo por ella. Y pues más que nada fue para que no quedara mal su baile. Pues ya tenemos a Yareli lista para salir y mostrarnos cómo se ve el día de hoy. Les hago otro close-up de... Y aquí tenemos a Yareli, chan, 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 chan. ¡Oh, my goodness! ¡Qué pretty! A ver, regalas una boitecita. ¿Cómo te sientes con las botas? Bien, me quedó un poquito grande, pero... No, y se te ven increíbles. Aquí está la chaqueta para que la tomes. Excelente. Y hazme el favor de ponértela por fa parts. Y así se ve el outfit completo. ¿Qué les parece, niñas? De lo 1 al 10, hagamos tu review de ese outfit. La verdad, un 10. ¿Para dónde te lo pondrías? Para una cena, para ir al cine, un brunch con unas amigas. Es súper casual, ¿verdad? Porque está casual, pero tampoco tan así, tan fodonquito. Y bueno, mi gente, pues así se ve nuestra modelo Yareli el día de hoy. Ella es coreógrafa, bailarina. Se dedica a hacer eventos de vals y todas esas cosas como para 15 años. Entonces, pues ustedes ya saben, si necesitan a alguien, aquí la tenemos a ella. Regálanos una boitecita otra vez, Yareli, por favor. Súper. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me pueden pasar el dinero de Yareli para pagarle antes de irnos, por favor? Ella accedió a hacer el outfit con nosotros por, ay, mira, nos dio su cartera a la producción. ¡Wow! Muchos monies, monies. Aquí tienes, señorita. Gracias. Y pues bueno, te invitamos a que veas tu video en nuestras redes sociales. Nos encuentras en todas las plataformas como Ami Díaz Oficial. En la parte de abajo hay un link que tiene fotitos secretos para ti. Te quiero mucho. Mándales un besito, Yareli. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye. Bye. Adiós.